Voy camino a los cincuenta Y aunque nunca se lo diga ¿Vamos bien? Se lo puedo regalar Porque dentro de mi pecho Tengo un sueño todavía Y es un sueño que algún día Sé que lo voy a lograr Si lo saben me ayudan Me da bronca cuando pienso que ya está Que esto fue todo Y que sigo estando solo por mi forma De pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Fue una nota fantasía que jamás Pude lograr Voy camino a los cincuenta Punticoma de la vida sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Y camino a los cincuenta Ahora sí Y aunque nunca se lo diga Lo que resta de mi vida Se lo quiero regalar Porque dentro de mi pecho Tengo un sueño todavía Y es un sueño que algún día Sé que lo voy a lograr Me da bronca cuando pienso que ya está Que esto fue nada Y que sigo estando solo por mi forma De pensar De pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Y a mi vida no llegaba Fue una nota fantasía que jamás Pude lograr Voy camino a los cincuenta Punticoma de la vida sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Voy Voy camino a los cincuenta Y a pesar A pesar de lo que digo Por lo mucho que he vivido Yo no me puedo quejar ¡Gracias! 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 Bueno, nos quedan los temas